Según el último reporte de la Dirección Nacional de Fiscalización y Procesos Electorales, se registran un total de 66 incidencias por declaración jurada de hoja de vida y 11 por publicidad estatal. De estos 77 casos, 23 fueron reportados por el Jurado Electoral Especial de Trujillo, 18 por el órgano temporal de Lima, 10 en Cajamarca, 8 en Huánuco e Ica, respectivamente, 6 en Trujillo y 4 por el Jurado Nacional de Elecciones. Respecto a la clasificación de las incidencias, 52 son graves, 25 moderadas y ninguna leve. Es importante mencionar que sobre las 11 incidencias por publicidad estatal, 9 son por organismo público, una por municipalidad distrital y otra por gobierno regional. Esta labor del Jurado Nacional de Elecciones se da en el marco de los comicios municipales complementarios. Entre las actividades destacan las labores de fiscalización de propaganda electoral, publicidad estatal, neutralidad de autoridades y funcionarios públicos, entre otras de relevancia para el proceso que se celebrará el próximo 7 de julio.